El festival de Piqueria, el festival de Piqueria, dice la memoria mía, así Barranca Bermeja, hoy se viste de alegría, así Barranca Bermeja, hoy se viste de alegría. Se lo digo aquí en mi voz, se lo digo aquí en mi voz, dice un hombre muy decente, ay deje quieta la gente y vamos a verse a los dos. Ay deje quieta la gente y vamos a verse a los dos, vamos a verse a los dos, vamos a poner el ambiente y aquí vas a ver la gente como te derroto yo. Yo no entiendo la razón, yo se lo digo a mi mago, que el cine está ya sentado y me sacó este mampolón. Lo digo con emoción, lo digo con emoción para todos mis amigos, mira que este mampolón es quien va a acabar contigo. Mira que este mampolón es quien va a acabar contigo. Eres un gallo mampolón, pírenme que yo soy bueno, es un gallo mampolón y por eso es que me quejo. Tanto que ese amor es bueno y me va a tocar peor, tanto que ese amor es bueno y me va a tocar peor. Lo digo con emoción, oye bien lo que sea claro, ay si hablamos de peor, aquí tú eres el más malo. Y si hablamos de peor, aquí tú eres el más malo. Sé que tú no has dicho nada, dice el hombre que improvisa, me sacó de la bolsita, ay pa' que me lo ganara, me sacó de la bolsita, ay pa' que me lo ganara. Te lo voy a dar saber, te lo voy a dar saber, óyeme querido amigo, de la bolsa te saqué, hombre pa' acabar contigo, de la bolsa te saqué, hombre pa' acabar contigo. Dice el hombre que improvisa, lo veo que vas apurado, hoy quedas más rayado, igualita la camisa, hoy quedarás más rayado, igualita tu camisa. Perdona que te lo diga, mi mente te lo predica, ay lo que te da es envidia, porque es linda mi camisa, ay lo que te da es envidia, porque es linda mi camisa. Ay yo digo y digo el caso, ay yo digo y digo el caso, tengo que decirte ahora, mírame que ando a la moda, y tú eres un corronchazo, mírame que ando a la moda, y tú eres un corronchazo. Y esto te quiero decir, y esto te quiero decir, algo yo quiero decirte, aquí la ropa no existe, es yo acabándote a ti. Aquí la ropa no existe, es yo acabándote a ti. Digo de forma sincera, digo de forma sincera, yo represento a mi pierna, y en cuestiones de piquería, me visto una berraquera. Gracias, muchas gracias.